que gusto saludarnos nuevamente por este medio por este audio en este último día del año celebrando que dios nos sigue regalando la vida y la existencia la salud bendito sea dios demos gracias a él por todos estos beneficios hermanos hoy san juan es quien nos comparte el consejo de este día en el prólogo de su evangelio nos ofrece una serie de afirmaciones cristocéntricas que si nosotros las meditamos de verdad que son un bello razonamiento para nuestra fe antes me gustaría mencionar que juan utiliza los términos palabra y verbo para referirse a la persona de jesús el hijo de dios al niño que nació en belén la primera verdad que nos menciona es que él es eterno y refiriéndose a esta verdad lo menciona bellamente de esta forma la palabra ya existía antes que todo y todas las cosas vinieron a la existencia por él otra verdad que nos regala es sobre la divinidad de jesús y estas verdades que identificamos en el evangelio de san juan el día de hoy las profesamos cada vez que nosotros rezamos el credo católico cuando decimos que cristo es dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho y también nos afirma que el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros esto expresa la condición débil frágil y perecedera que quiso asumir aquel que existía desde el principio junto a dios otra afirmación que nos fortalece la fe es que el verbo encarnado es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo y a quienes lo recibimos y creemos en él nos concede llegar a ser hijos de dios pero si lo rechazamos permanecemos en las tinieblas del error y no podremos encontrar el camino porque él mismo es el camino la verdad y la vida andaremos en tinieblas por lo tanto el consejo es que aceptemos la luz de jesús con una respuesta comprometida que se manifieste en nuestra forma de estar en el mundo este último día del año pues dejemos que entre jesús con su luz en nuestro pensamiento y que nos ayude a diseñar nuestros propósitos para que les demos pleno cumplimiento y tengamos frutos buenos de nuestro esfuerzo personal humano además encomendemos al niño dios cada uno de nuestros deseos e ilusiones para que este próximo año nos conceda dicha y felicidad hermanos demos gracias a dios por todos los bienes recibidos en este año que está concluyendo especialmente porque tenemos salud y bienestar demos gracias a dios porque su luz habita en nosotros y abracemos con amor su presencia dios los bendiga a todos hermanos que esta noche la disfruten con su familia esperando un nuevo año dios les bendiga muchas gracias por escucharme gracias a dios